No, no tan rotos como dices, pero sí, sí, sí. No, los zapatos me duraron todo un año, bro, pero o sea, todavía tenían su vida, aparte tenían su... La había dejado caramelo, la había dejado caramelo. Vitales. Claro, claro. Yo me acuerdo, Cuchara, que cuando yo llego a Alianza y yo subo, tú recién tenías pocos años en primera, ¿no? Como dos años, ¿no? Tres años. Tres años ya tenías, ¿no? Sí, yo tenía. Y este, y me acuerdo, ¿te acuerdas de esos partidos que hacían las pichangas de los jóvenes contra los viejos? Puta, me acuerdo de esos partidos. Pero esa era la cancha de Matute. Claro, Matute, la mitad de la cancha, agarraban los casados con los solteros y nosotros los chiquillos, o sea, con los más grandes y no te imaginas lo que era esa partida. Acá te la ponían. Pepe, Jallo. Pero con apuesto, ¿o qué? Creo que sí. Para ponerte acá tiene que haber algo, ¿no? Creo que era la leche de tigre, ¿no? La leche de tigre. Sí, jugábamos algo, pero también nosotros estábamos también pilín, tilón. Así que, pero... Y decían ahí en ese tiempo que en Alianza pagaban un mes y tres, ¿no? Si te acuerdas, ¿no? Sí, sí, en verdad, esa época que pasamos en Alianza duras, pero éramos felices, ¿no? Éramos felices y la pasábamos bien. ¿Cómo fue tu primer impacto cuando viste a Rimo? ¿Dónde? ¿Te acuerdas? Sí, fue, me acuerdo, este... O sea, nosotros éramos mucho a ver los menores, ¿no? A los chicos. ¿Concentrábamos ahí? Y ellos jugaban... ¿En la canchita ahí? En la cancha, en la auxiliar. En la auxiliar, en la auxiliar. En la auxiliar, claro. En la auxiliar, claro. Jugaban ahí y ya lo veíamos a él, veíamos a André, veíamos a Poquito Bazán, a varios ahí que ya estaban ahí en Alianza. El mismo, Portugal. Portugal, claro. Era una banda, la verdad, que jugaban un montón, pero Rimo después cuando ya subí al primer equipo, este, era como mi engreído, pues, ¿no? En realidad yo parábamos juntos, este, aparte por la misma característica que él tiene de su juego, me llamaba mucho la atención, así que, que sí, pues, ¿no? Era un jugador diferente, un jugador habilidoso, que te llamaba mucho la atención, ¿no? Y a mí como me encantan esos jugadores, de verdad, este, le daré un cariño especial. ¿Pero el Chimpunes cómo nació? Lo veís que no jugaba, contaba, ¿qué pasó? Creo que estaba con unos zapatos medio... No, no, yo, yo, o sea, yo, yo usaba mis, mis, este, mis, mis Verko, peón. No, en ese tiempo en Alianza te daban, este, fila. ¿Fila era penalti? No. No, fila era, fila era, claro, ese fue el año que salieron campeones con fila, creo. Claro, claro, dos mil... No me acuerdo si con fila, claro, con fila, pues, que, que Flavio hace el gol a... Claro, en el 2006, claro. Y te daban, esos Chimpunes eran más duros, papi, eran más duros, y yo le dije, pues, cucharita. Ahí había unos que ya no usaba, pues, ¿no? Porque acá a mi compadre los piseaba humbro. Cucharita, pasaste. Ya, pues, por ahí, agatelo, pero si te queda ya, te lo daba. Y me los probé, pues, me quedaban dos tallas grandes, pero le metí un plantillón. Igual, chapo, igual. Y dije, me quedas, pero volabas, volabas. Y los usaba, claro que los usaba, ¿no? O sea, estaba, tenía sus usos, pero estaba, los zapatos estaban parados. Claro, claro. Y así fue que nació, pues, ya después, este... Eso fue antes de que empezáramos a parar juntos. Claro, no, antes, antes. Ah, eso fue al toque. Al toque, claro, claro. Cuando él recién ya hacía más fútbol y ya lo veía. Y ahí empezamos a parar. Me acuerdo que en ese tiempo Cucharita sí vivía ahí, frente a la Viena. ¿Te acuerdas el edificio que estaba ahí? Claro, claro, en los fondos míos. Y ahí, este, ahí empezamos, pues, llevabas. La casa de mi, la casa de mi mamá también. La casa de tu mamá también. Santa Catalina, claro. Pues ahí vive Tapia también, ¿no? Renato vive por San Luis, por la Viena. Claro. Ahí vive mi esposa. Ah, mira. Mi esposa vive de Renato. Ahí hay gente de fútbol también. Ahí lo conozco a sus papás, a él también, así que... Y yo me acuerdo que veía jugar a Cucharita, puta, que hacía volar a cualquiera. Sí. O sea, de verdad. Es que la gente que a veces no lo conoce pensará de que su juego es un toque burlón. Pero no es que sea burlón, porque él hasta en los partidos de práctica en el equipo, ese era su juego, o sea. O sea, a ustedes le debe haber cayó más patada. Uy, no. O sea, por el tipo de juego, ¿no? Sí, sí. Como dice Raymond, pues, no, de verdad. Cuando era más chico me gustaba hacer este... Sería hasta más exagerado. Claro, claro. De repente en esa época se veía como que uno se burlaba. Y eso por lo mismo que los jugadores profesionales no nos conocían, ¿no? O sea, cuando yo subí al primer equipo nunca me habían visto en menores. Y cuando veían que hacía cosas, este... que pisaba el balón o me gustaba mucho conducir el balón, pensaba que ese me burlaba. Pero era mi juego, como dice Raymond, pues, ¿no? Y eso creo que me caracterizó durante los años que estuve en Alianza, ¿no? Del juego pícaro, de jugar siempre... El juego bien visto y esto. O sea, que... Y eso es lo mismo que Raymond también lo tiene, pues, ¿no? Y lo demostró ahí. Pero este sí sacaba cacha. No, Ray... No. No, no, no. No, pues, Raymond, Raymond en realidad, este... era mucho más hábil que yo, ¿no? O sea, y... Yo lo que veía de Raymond que era un jugador muy hábil, que también, este... te escondía el balón y te... te encaraba más que yo. Yo, 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 claro... A la cuchara no se la quitabas, pe. No, pe, claro. A la cuchara no se la quitabas, pe. A la cuchara no se la quitabas, pe. No, pe, claro. A la cuchara no se la quitabas, pe. Si no, pregúntale al camello, pe. ¿Te acuerdas ese partido de Alianza Cristal? Puta, cuál de todos. Claro, fue. Es que lo que pasa es que yo, yo debutó, o sea, hago en lista. ¿Qué año era? El 2003. Ya. Frontacristal. O sea, estoy en la banca, me acuerdo, y estábamos ganando 2 a 0. ¿Gustavo Costas? Con Gustavo Costas. 2 a 0. Y yo estaba ahí, pues, no sé, nervioso, como cualquiera, esperando mi debut, que me llamen para, para entrar, con 30 mil personas en el estadio. Imagínate. No, matute. Con, o sea, el estadio repleto. Y veía que pasaban los minutos y no me llamaban. Y en una de esas veo y dicen, tú, tú. Yo estaba acá y decía, ¿a quién? ¿Quién? Yo. Estábamos calentando. Y me dicen, no, tú, tú, tú. Y faltaban como que 6, 7 minutos. Ya. Pucha, en ese camino que voy a, obvio, con la ansiedad, con las ganas, con un sueño para mí, pues, ¿no? Debutar en Alianza, imagínate. Y estadio lleno. O sea, entro, me acuerdo, y pasaban los minutos. ¿Quién sale? Y sale Jefferson, si no me equivoco. ¿Tú entras por Jefferson? Sí. Y, este, pasan los minutos y no tocaba la pelota. Imagínate. Y decía, este es mi debut. Dentro de mí decía, este es mi debut. Y no tocó la pelota. Imagínate. No, no puede ser. Y me iba para acá y la pelota se iba para el otro lado. Me iba para el otro lado y la pelota decía, ¿qué? Y pasaban los minutos, los minutos pasaban. Y decía, ¿qué hora me la dan? Y no sé que me voy yo para un costado, para el lado de Oriente. Claro. Estaba la gente amontonada y yo me voy para tocar el balón y justo me da el balón. Y me encuentro así como que medio encerrado, o sea, con varios jugadores. Pero, ¿no? O sea, debe ser el mismo nerviosismo. Ajá. O sea, que a veces... ¿Te sentiste presionado? Me sentí presionado, pero a la vez, o sea, con unas ganas tremendas. Que lo primero que dije, pucha, ¿cómo hago para salir de esta gente que está acá amontonada? Así que lo único que me queda es pisarla, jalarla y hacer una pared para salir de ese tumulco que está ahí de gente, ¿no? Que estaban marcando. Y la piso y hago así, la jalo, la toco y hago una pared y como que, no sé, me nace y volteo como que la cara, ¿no? Y no sé, paso y siento como por acá como que un puñetazo. Y era este... Jorge. Jorge me decía, oh, chivolo, ¿qué te crees? Que este es el otro. Y yo, ¿pero qué he hecho? Yo no he hecho nada, Leo. Yo estoy jugando, estoy divirtiéndome, estoy... Pero sí, pues no, lo tomaron, lo tomaron como que se fue una burla y esto, pero era... No es que te sentaste en la pelota. No, no, pero era parte, parte de lo que me gustaba hacer y aparte era mi debut, las ganas que tenía de tocar el balón y lo primero que me salió es pisarla y hacer una pared. Y lo tomaron a mal, después, pucha, este... En esos días, este... La gente lo tomó como una burla, la gente cristal, pero... Pero la gente alianza, o sea, mis compañeros, Hayo, Pepe, todos los grandes sabían de que yo... En los entrenamientos porque ya tenía día a tiempo. Claro, te conocían. Sabían que yo hacía eso y... Y normal, al contrario. ¿Pero quedó ahí? No, me quedó ahí, aparte me apoyaron al máximo, me dijeron que... Que estaban para defenderme y que yo siga jugando como yo sé. O sea, ¿para qué? De verdad, este... Me sentí muy respaldado por la gente grande, ¿no? ¿Cuántos años tenías ahí, Cuchara? Ahí, si no me equivoco, ya estaba por cumplir 18 años. Ya estaba... Igual, yo ya estaba de los 16 en alianza, pero no pude debutar en el 2002. La pasé entrenando todo el año, salí en lista una vez nada más. Y en el 2003 con Gustavo... Debuto ahí, y después descanso un par de partidos. Y después ya debutó... Bueno, como titular a los tres partidos siguientes y de ahí ya fue todo el año. Claro. Y con Jorge quedó todo bien después. Sí, no. Lo arreglaron, me imagino. Sí, no. En realidad, este... Imagina a Pepe con Jorge porque tuvieron ahí una pequeña así... No, tú ya también se me echaron en el partido. Sí, se me echaron. Pepe me dice que por mi culpa se había peleado con su hermana, se había... Había tenido ahí problemas, pero todo quedaba en el campo, ¿no? Sí, este... Y Jorge, después lo he visto un montón de veces. Después llegó alianza, Jorge, ¿no? Claro, Jorge. Pero yo ya no estaba. ¿Tú estabas en Israel? Yo ya estaba en Israel, claro, pero... ¿Israel? Ahorita hablamos de eso. Sí, sí, sí. Mira gente con lo que está pasando ahora, ¿no? Sí, sí, increíble, increíble. ¿Tú eres de Lima? Sí. ¿De qué barrio? Yo soy de La Victoria. De La Victoria. ¿Cerca ahí a...? No, yo soy de la parte de Santa Catalina. Ok. Límite con San Luis. Claro, con San Luis. Bueno, frente a la Viena de... No, frente a la Viena vive mi esposa. Ok. Yo estoy en el límite de San Luis con La Victoria, San Borja, por ahí. Ok, perfecto. ¿Toda tu vida viviste ahí? No, de chico viví en Cahuache, en Salamanca. Ya. Vivimos ahí en la casa de una tía y después ya nos tuvimos que mover y fuimos a la casa de mi familia. ¿Qué recuerdos de esa memoria, de esos primeros momentos en tu vida? Bueno, me acuerdo que me gustaba estar siempre en la calle jugando fulbito, ¿no? Porque en ese momento se fue bastante fulbito. Tanto así, que me gustaba el fútbol, que mi papá hizo un equipo y puso... un equipo del barrio, se puso los juniors, ¿no? ¿Los juniors? Sí, sí, los juniors y yo era la mascota del equipo porque mi hermano era un poco más grande y jugaba, pues no estaba chiquitito, pero... ¿Tenían que ser futbolistas sí o sí, si los dos jugaban? Sí, en realidad mi papá, por lo que me cuenta él, le gustaba jugar al fútbol, pero nunca imaginó que iba a ser futbolista, lo que sí me acompañó desde un niño. Claro. O sea, en realidad, yo empecé en Cantolao también, como Raymond también. Yo empecé en Cantolao Callao. ¿Quién empezó en Cantolao, no? Yo empecé en Cantolao Callao, mi papá me llevaba hasta Callao, hasta Ventanilla, perdón. ¿Cartiza, no? Claro, en el óvalo de Ventanilla, ahí me llevaba, cuando podía, porque mi papá también trabajaba. ¿Cuando no iba solo o...? Cuando no iba solo, a veces me llevaba el papá de un amigo. En realidad sí, en esa época de Cantolao, tuve bastante apoyo de mi papá. ¿Tú querías ser futbolista? Sí. O sea, hiciste todo para hacerlo. Sí, sí, en realidad, desde muy niño, ¿no? Siempre me gustó el balón, siempre me gustaba jugar al fútbol. Como tú dices, ¿no? Mi sueño siempre fue ser futbolista y gracias a Dios lo pude. ¿Cómo llegaste a Alianza? Alianza llegué, bueno, como te explicaba, yo empecé en Cantolao. Estuve de los siete años hasta los doce años, ¿no? En Cantolao, en viajes y un montón de cosas ahí. Siempre, o sea, yo tenía compañeros en Cantolao que ya se habían ido a Alianza. Y siempre había eso, ¿no? De que tenía las amistades, que te decían, vente aquí, venga a Alianza, vente a probar algo. Y justo uno de los profes, el profe Guti, que estuvo en Cantolao en esa época, cuando yo estaba en Cantolao, se va a Alianza. Y él estuvo en Alianza y uno de esos, recibí una invitación, conversé con él, fui a Alianza y ya, pues, ¿no? Te quedaste. Me quedé en Alianza porque justo en esa época de Cantolao dejó de entrenar y aproveché en ir a Alianza a entrenar. ¿Quién te escoge, te acuerdas? ¿Cholo? Claro, el Cholo Castillo, claro, claro, el Cholo Castillo con Mario Velázquez, que es el delegado de Menores de Alianza. Hasta ahora, ¿no? Hasta ahora, sí, está igualito. Igualito. No, el Cholo, el Cholo, en realidad, yo llegué, me acuerdo y ahí, menos de una semana, me dijo tus papeles, le dije que yo estaba de Cantolao, le comentaron que yo venía de Cantolao, que mis papeles estaban allá, y nada, hablaron ahí entre clubes y ya llegué a Alianza y ya, pues, empezó todo a mí. ¿Cómo fue eso? Llegar a Alianza. Pucha, un sueño, pues, ¿no? Un sueño, yo soy hincha, férrimo de Alianza, he ido al estadio a alentar a Alianza, he ido a sur, muy niño. Este, un sueño, pues, en realidad, ir a, o sea, fue un cambio igual drástico, porque yo venía de Cantolao, este, que las cosas me habían ido bien de Cantolao, yo tuve una propuesta ahí para irme a Europa también, cuando estaba muy niño, tú bien sabes. Claro. Nosotros vamos a la Cotea Cup, a la Arena Cup. Que es Dinamarca, Suecia, todos esos países. Claro, y gracias de Dios, este, en uno de esos campeonatos, me eligieron mejor jugador, salí goleador, y querían que me vaya ya a esa época, quería que vaya para, a quedarme, o sea, a los doce, once años quería que me quede ya. Ya, ya. Y ya fue una decisión que no, no, no me terminé quedando, porque había un convenio como que a los quince años recién ibas para allá. Y esto, bueno, a la final ya a los quince años ya estaba en Alianza, así que ya no se pudo dar. Pero a ir en Alianza era, de verdad, este, un sueño para mí, pues, ¿no? Este, entrenar en Alianza, estar con el promedio de Alianza. O sea, aunque al principio me costó, me costó el cambio, pero ahí en el camino fui... ¿Qué parte podríamos mencionar como de cambio? O sea, ¿qué cambió de uno a otro lado como para que te haya costado, por ejemplo? Yo creo, como ya venía como cuatro o cinco años ya con unos amigos de infancia, de mi abuela, o eso. Ah, bueno, la rutina, todo. La rutina y todo eso, o sea, ir a Alianza con unos chicos, que chicos que la rompían, o sea, en mi categoría todos la rompían, y para entrar era dificilísimo. O sea, venía uno nuevo y decían, ¿y este dónde ha jugado, no? ¿Quién es? O sea, ¿no? O sea, estamos hablando de esa época porque, o sea, esas categorías, 8-5, 8-4, eran fuertísimas. O sea, eran fuertísimas. Y yo llegar y entrenar con Paolo, con Guisazola, porque a veces entrenábamos en el 8-5, 8-4, a esa edad, o con los 8-5, Jefro todavía no estaba, ¿no? Ah, bueno, el día después. Jefro llegaba después, pero en el 8-5, Patito Quintero, Michael Arce, Pechito Farfán, jugadores que... ¿Zorrito estaba? Zorrito es mayor. 8-3. 8-3. Pero estaba ahí creo ya, ¿no? Sí, ya estaba en Alianza, pero llegar y jugadores que la rompían, o sea, yo también como era medio tímido por ahí, llegué, me costó un poquito, pero después poco a poco fui agarrándole y después ya terminé ahí pasándolo de lo mejor, ¿no? Sí. ¿Qué tal esa experiencia de ver jugadores tan buenos en Alianza? Y después haber crecido habiendo llegado a primera división, ser campeón incluso, y ver que a los otros también les fue bien. Sí, no, en realidad, como te decía hace un momento, pues no, esa categoría, yo más te acuerdo de mi categoría, ¿no? El 8-5, 8-4, que entrenábamos juntos, o sea, si no me equivoco, más de 15 han llegado a la profesional, y es bien difícil que una categoría vote tantos jugadores, en realidad, o sea, y ver que cada uno, o sea, obvio que ha hecho tu carrera diferente, ¿no? Unos mejores que otros, en el caso de Jefferson, en el caso de Paolo, que son unos cracks, o sea, siempre lo han sido, pero también habían otros que eran unos cracks, que la rompían, o sea, estamos hablando, o sea, Echar, hablando del arco, Echar era el mejor arquero de menores, que bueno, estaba él, estaba Mario González, que era un central, que no sabes lo que jugaba, no digo que era un poco chico, pero estaba Martín Tenemás, estaba Jair Césped, que también pudo jugar, estaba Carlos Fernández, que también jugó un momento en Alianza, Rinaldo Cruzado, Wally Sánchez, Clifford, estaba el Patito Quintero, este, Lalo Uribe, este, González Vigil, Jefferson, Paolo, imagínate, o sea, o sea, Y algún trabuco, ¿no? No, imagínate, y eso que estamos hablando, y hay otros que también que la rompían, el Chato Buitrón, había un Chato Buitrón, no sé si te acuerdas, que la rompía, el Chato Buitrón, el Loco Salazar, que yo jugué en un momento, El Loco, sí, que le decía en Alianza, sí, claro, que jugaba bien, también jugaba un par de años en Alianza, o sea, por ahí me olvido de unos, pero, o sea, entrenar, era excepcional, de verdad. Bueno, quizás también esas categorías surgieron tantos jugadores porque la competitividad entre las mismas, ¿no? O sea, había tanta competencia que te hacía mucho mejor. Sí, sí. A la hora de llegar y estabas... Te exigía, claro. Claro, te exigía porque en realidad tenías al costado, o sea, tú te dejabas de estar un poquito y el otro te pasaba por encima. Te pasaba por encima, y aparte de eso, o sea, ellos venían atrás de nosotros porque ellos son mucho más chicos, ¿no? Reymond, como te digo, la 8-6, 8-7, 8-8, 8-9, la 90, o sea, todavía recién se iban formando, ¿no? Claro, recién se iban formando. Pero ahí adelante... La 8-8 también tenía buen equipo. Tenía un equipazo, claro. Elías, Mezarina, Gapito. Sí, sí. Un equipazo. No, imagínate. Tu mejor gol es el de Laurich? Eh... O la del clásico en Chimbote, que también fue un golazo. Claro, yo creo que, o sea, el mejor gol, para mí, yo creo que ha sido el de Chimbote, pero por lo mismo que es una final, y aparte de que yo mismo me la genero, pues, ¿no? O sea, yo mismo busco, veo el balón y yo la levanto y hago la chalaca, pues, ¿no? La otra luta vino y la hiciste, el golazo. Pero fue una chalaca ortodoxa, que era ese Chimbote, o sea, no fue la típica. Es rara, sí, sí. No va sintético. No, no, aparte de eso, este... No me dio chance como para hacer esta, sino vino y ya solamente esta. O sea, a cambio, la otra, la final, si yo la acomodo, y dije, ya, este es el momento. Va, agarro y ya me chalaqueo. Trujillo, ¿no? Sí, Trujillo contra Cristal. Y bueno, ya, yo apunté el arco. Yo apunté el arco. ¿Estás ahí? Claro, yo apunté el arco y ya se metió, pues, ¿no? O sea, ya pasó por encima de Penny y ya salió un bonito golpe. Lo así, la mata de pecho, le queda arriba. Sensacional. Y no para decir más, la definición por parte de Visa. Señores, se encuentra el segundo Juan Auri de Chicloyo. Se repone rápido, rápido. ¿Cómo se da la transferencia a Israel Cucharita? En Israel, este, bueno, el 2007. ¿Tú sabes la alianza, Israel? Claro, la alianza, yo el 2007, que estuvimos juntos, no fue bien. Ese año no fue bien. Lo personal también, este, anoté muchos goles, si no me equivoco, hice 12 goles en ese año. Perdóname, ¿siempre jugaste en la posición que te vimos? O sea, ahí, de enganches. Bueno, de niño jugaba delantero. Ah, de delantero. De niño era delantero, sí. ¿No eras nueve? No, 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 era un media punta. O sea, antes, o sea, era delantero, jugaba. ¿Cuándo era delantero? O delantero, sí, ya, pues, no era el que por ahí. ¿Fuiste retrocediendo? Fui retrocediendo. O te fueron, ¿verdad? Sí, sí, pero tampoco me hicieron como un 10, pero tampoco no me siento que soy un 10 típico, pues no, yo más me siento como que un media punta, ¿no? Que me gusta moverme por todo el frente y ya yo decidí. Un juego antiguo, un juego antiguo. Claro, un juego antiguo. Porque hoy día, ¿en qué posición te pondrías? O sea, a ese visa del 2007, ¿no? O sea, probablemente tu mejor época, tus mejores versiones, hoy pues hay que el extremo, que juegan con un punta, que el interior. Hoy jugar es interior. Claro. Ahora me ha tocado jugar los últimos años interior y me siento muy cómodo. Ah, ok. Me siento muy cómodo porque es como, se puede decir un 10 falso, pues, un 10 o un 8. Claro. Y ahora que hay mucho más información, a veces se te hace hasta un poco más fácil jugar, porque por la misma experiencia, por la misma ubicación en el campo, se te hace... Ya entras pues con una confianza a jugar, como si fuese... Claro, ya no tienes presión de nada, o sea, ya... Sí, sí. O sea, presión siempre hay, ¿no? Pero ya es otro tipo de presión, ¿no? La presión de ganar, ¿no? Pero la presión de jugar bien sí o sí, de no perderla, me imagino que es diferente. Claro, ya es diferente porque ya entiendes más el juego. Claro. Entiendes más el juego, sabes buscar los espacios. Y sabes no perderla también. Sí. Claro, y eso es bueno también, pues, ¿no? O sea, imagínate, no perder el balón y siempre encontrarte libre se te va a hacer mucho más fácil. Claro, claro. Que antes te metías por donde estaban todos los pies. A cambio ahora ya tratas de buscar los espacios para poder mostrarte mejor. Israel, te había preguntado, Ray, ¿cómo se da eso? Y después nos cuentas, claro, todo lo que ha decidido ahí. Sí, ¿no? Se da el 2007, como te digo, que hice una, si no me equivoco, la mejor temporada en Alianza. ¿Pero tú terminaste el 2007 o hiciste mitad de la temporada? No, no, todo el año. Claro, claro. Todo el año lo hicimos. Pero ya en el camino, o sea, como ya iba destacando, había tenido buenos partidos, ya se me iban presentando varias propuestas, ¿no? O sea, desde julio, si no me equivoco, ya querían que renueve, ¿no? Porque justo ahí se me acababa mi contrato con Alianza. Y tuve muchas reuniones con mi representante, que en ese momento era Raúl, que varios equipos estaban interesados. Tuve reuniones también con otros representantes que me querían llevar a otros países. En ese momento a Grecia, tenía Chipre, pero la más clara que tuve fue con la que Raúl me mostró, pues, ¿no? Que fue la de Israel y una en Rusia. Y por ahí hubo una en Alemania, pero no era tan concreto, ¿no? Y bueno, se da eso lo de Israel, pucha, yo decía Israel. O sea, lo primero que me pasaba en ese momento, Israel decía, pucha, lo que pasa ahora, que tú ves y se escucha las bombas. Son de guerra. Son de guerra. Son de guerra. O sea, dije, pucha, ¿cómo hago? Y me dice, ¿ahorita tienes esto o esto? Israel. O Rusia. O Rusia. Israel, el equipo campeón, que lo están manejando. ¿Ese era la Puerta de la Vícara? No, ese era el Beitar, Beitar. Beitar, Jerusalén. En ese momento era el campeón. Bueno, que él estaba, era el dueño, era un magnate, el hijo era el dueño del Portsmouth de Inglaterra. Y, o sea, ahí, pucha, ya Raúl me comenzó a decir, ¿no? Mira, Junior, este es un trampolín, para que aquí te vayas a Israel. Israel la rompes y te vas para Inglaterra. O te vas a... A otro país, no sé. A Rusia. Pero es un equipo de segunda, Rusia. Pero, y los viajes van a ser larguísimos. O sea, adoptamos, porque ya dijimos, pucha, ya. El suelo era el mismo. El suelo era el mismo, sí. Este, vamos a Israel, vamos a Israel. Pucha, que de verdad me entré en duda, porque, como te digo, el tema de lo que pasaba y justo ahí también. Un conflicto que tiene años, no es que de ahora, ¿no? Claro, y mira, y te cuento, y mucha gente no lo sabrá, también me entré a la propuesta de la U. La U, en 2007, claro. Ah, ¿sí? Sí, sí, claro. ¿De fútbol peruano, solo de la U o de varios? De la U y San Martín. Ya. San Martín, que había recién entrado al fútbol. Sí, estaba ahí en 2007, yo me junto con los rectores, me acuerdo, ahí en la universidad. No llegamos a un acuerdo, y después me sacaron una reunión, y era la gente de la U. Y yo me encuentro ahí con la gente de la U, comenzábamos a hablar. ¿De la San Martín? No, después me junto con la gente de la U, cuando estaba el profe Gareca. Claro. Me llaman, me dicen que vaya a la U, y bueno, yo estaba en Alianza, imagínate. O sea, bien renovada en Alianza, la U, o me iba al extranjero. Y yo, pues, no, decía, no, o sea, la U no, 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 no iba a ir, pues, no, o sea. ¿Quién te buscó en la U? En esa época... ¿No fue el profe directamente? No, 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 fue la gente que lo manejaba, si no me equivoco. Ahorita no me acuerdo el nombre, pero sí, me llamaron, me ofrecían más que Alianza. Me ofrecían más que Alianza, y Alianza, este, imposible, tampoco me iba a dejar ir. Pero, bueno, salió lo de Israel, como te decía, este, y me fui para allá, pues, ¿no? Así se dieron las cosas de lo de Israel. Me fui al Beitar, Jerusalén, por seis meses, solamente por seis meses, un contrato por seis meses, con una opción de compra, pues, ¿no? O sea, Alianza te prestó. No, 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 ya quedé libre. O sea, el pase era tuyo. El pase era mío. Te fuiste solo. Sí, si no me equivoco, lo único que pagaron fue derecho a formación, ¿no? ¿Y por qué te fuiste de Alianza? Me fui de Alianza, ¿por qué? Porque era una opción del extranjero, como dijo Israel, el campeón. Mi ilusión y mi sueño siempre fue jugar en el extranjero. Y era una oportunidad para no desperdiciarla, pues, ¿no? O sea, yo creo que si hubiese tenido, de repente, otras, hubiera pensado más, ¿no? Pero tenía esa y la de, la de, el extranjero esa y la de Rusia. Y la tomé, la de Israel, pues, ¿no? O sea, y muchos pueden decir, no, Israel, pero, ¿no? O sea, el fútbol, ¿cómo es? Y yo llegué y me sorprendí totalmente. Un nivel, de verdad, buenísimo. Un muy buen nivel, con grandes jugadores. Profesional, al 100%, o sea... Los campos y eso. La infraestructura, o sea, los menores, el tema, el tema de, o sea, de... En realidad, eso era lejano. Es lejanía, nomás, ¿no? O sea, a veces uno piensa que es, este, un desierto. En realidad está en Europa, pero, ¿no? Sí, no, en realidad yo me he sorprendido con el país. Es una maravilla. O sea, es una maravilla. O sea, yo me imaginé todos tapados. ¿No? Lo que te puedes imaginar, ¿no? ¿Con qué te encontraste? Eso te iba a preguntar. O sea, yo me encontré, primero, me encontré con un país súper moderno. Estamos hablando del año, más o menos, 2008, 2009. Claro. Que ahorita ya es una potencia. Pero era un país hermoso, hermoso. O sea, tú entrando al aeropuerto, ya, el piso de mármol, o sea, todo de nivel. Los tachis eran, si no me equivoco, eran Mercedes, BMW. O sea, yo decía, yo venía de otro mundo. Tú creías que ibas a ir a mochilear. O me ibas a mochilear, o me ibas a Camilo. Las casas de, ¿cómo se llama esto? De adobe, ¿no? Sí, es que es lo que te imaginas. O sea, llegué allá. O sea, la época de, te regresas a Semana Santa, ¿a dónde vivía Jesús? Claro. Y uno se imagina eso. Claro, te imaginas eso. O sea, yo llegué y, sí, me costó un poco, sí, por el idioma y todo eso. Pero, bueno, al mes ya fue mi esposa con mi hijito, que ya había nacido, y mi papá. Y Raúl, mi representante, me acompañó las primeras dos semanas, pues, ¿no? Me acompañó, este, sí, me costó un poquito al principio, pero ahí me fui acomodando. Estuve seis meses ahí y me tomaron la opción de compra por dos años más, ¿no? Ah, te firmaron, no sé, jugaste. Cuando llegaste, jugaste. No, me costó, los primeros seis meses sí me costó un poco, pues, el mismo, el fútbol, pues, no, el fútbol era, este, Tenías que, no, aparte de eso, o sea, yo voy como goleador, como segundo goleador de Alianza, porque Flavio quedó primer goleador, yo quedé segundo goleador, y ese año yo jugué como media punta, ¿no? O sea, y hacía muchos goles ahí en el área, de fuera del área, y ellos no acostumbraban de jugar con enganche, y buscaban como un media punta, pero esos que corren por los costados, pues, ¿no? Claro, claro. Como un zorrito, ponte, ¿no? Y yo, o sea, no soy rápido, no soy un juego rápido, y allá que son rápido y todo, por ahí me... Muy físico el fútbol. Más físico, y también son técnicos, pero me costó un poco esos seis meses, pero el scout de ellos, este, vio que tenía condiciones, que me podían colocar en otra posición que podía yo resaltar más, este, y tomaron la opción de, de, por dos años más, pero con, con... prestándome un año a otro equipo para yo desenvolverme en el puesto que me sentía mejor, ¿no? Porque el scout dijo, no, él no es en esa posición. ¿En qué posición te querían poner ahí? Como te digo, como un doble nueve, pues, ¿no? Claro. Pero ese es el otro nueve que corres por los costados, y ahí la cosa que me costó, pues, ¿no? Me costó, y después me reducieron un poquito, me prestaron un equipo que es el Apuel Petáctitva, y al equipo donde yo estaba necesitaban un nueve, y lo llevan al Loco Abreu, al equipo donde estaba, y me prestan. Me voy al equipo este, el Apuel Petáctitva, me ponen en la posición de, más o menos, ¿no? Este, yo jugaba, estaba, y la comencé a romper, la comencé a romper un mes, dos meses, la comencé a romper, el club que, que, que me había prestado, decía, uy, ¿qué fue? A este que voy a poner en su posición, ¿no? ¿Qué fue? Que venga, que venga, no te miento, que, que se venga, que juegue los cuatro o cinco meses del primer a la apertura y te vienes. Y me dijeron, me tenían ahí, que te vienes, que te vienes, que te vienes, ya, mi nombre comenzó a sonar bastante en Israel, ya los equipos, y Petá era el equipo campeón, pero el, 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 el Apuel también es un equipo que siempre campeona, el Maccabi Tel Aviv, el Maccabi Haifa, y ya comencé a despertar interés de ellos, ya comencé a tener propuestas de, de ellos para comprarme, y todo eso, y bueno, yo dije, no, me quedo aquí porque acá estoy tranquilo, estoy jugando, estoy jugando, pues todo el año hice varios goles, eh, terminó mi contrato, y me tenía que regresar, ¿no? O sea, al Beitar, ya me regreso al Beitar, y ya me quedo un año más, ahí, ya, en ese momento, como te decía, el Apuel me quería comprar, no he llegado, no he llegado a un acuerdo con, con el club. ¿Acuerdo de jugar a Champions? Sí, en el Apuel, este, en esa época querían hacerme un contrato por cinco años. ¡Wow! ¡Cinco años! Pero, eh, también fue una decisión mía, que, que, nosotros estamos llenos de decisiones. Claro, claro. De verdad. A veces las cosas pasan. A veces pasan. Yo no, 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 hasta el día de hoy, a veces uno se puede arrepentir de no tomar buenas decisiones, pero bueno, parte de la vida, ¿no? Pero ese equipo me quiso comprar, bueno, a los finales por un tema de, a veces uno por pensar a veces en el dinero, en pensar en, en que no, esto tiene que ser más, tiene que ser menos, que es el otro. Por ejemplo, eh, te preocupas por otras cosas y no piensas en, en lo que... En largo plazo. En largo plazo, lo que tú puedes ganar en ir, en ese club. Claro. Porque después yo decía, pucha, si yo me hubiese ese club, ese club participó Champions, vendió como cinco o seis jugadores, y yo decía, pucha, ¿por qué no me fui por pensar en esta? Lo otro, bueno, los finales, eh, no fue una decisión buena que tomé, me regresé al club que, que, que pertenecía, eh, después el club se va a la quiebra, ya pasó un montón de cosas, y el equipo ya no me quiso, ya no me quiso... Claro, ya en la oportunidad estaba, no la tomaste, y después pasó, ¿qué te vas a imaginar también qué va a pasar con el equipo? Claro, claro, claro. Bueno, también, ¿verdad? Claro, claro, no, o sea, por eso que, cosas, decisiones, ¿no? O sea, a lo que yo voy es que, que de repente, a veces, yo en ese momento pensé más en, de repente, en, 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 en el dinero, que en poder ir a un equipo, este, que, que me dar un, un contrato de cinco años, que va a jugar Champions y UEFA, y, este... Y que te dé una visibilidad, incluso mucho mejor, para, mucho mejor, pues, ¿no? Para poder yo, para poder crecer como... ¿Qué edad tenías ahí? Eh, tenía 24 años. Ah, estabas joven. Claro, 24, 24, 25 años. Y ya, y después de ahí, nuevamente, terminé mi contrato, el equipo se va a la quiebra, y regresé al equipo donde había destacado. ¿Al final no te quedaron de bien? No, no, bien, bien, sí, no, en ese aspecto, no, en ese aspecto, no, en ese aspecto va a él, este, 10 puntos, 10 puntos en el tema de pagos, no tienen, no tienen problemas, este, económicos con los jugadores. No, como se que se fue a la quiebra, supuse que... Claro, se va a la quiebra en el tema de que comenzaron a, a reducir sueldos, ya que ya no podían pagar, comenzaron a prestar jugadores. O sea, se fueron a la quiebra, pero de manera responsable. Responsable, sí, sí, porque muchos jugadores tuvieron que ir a otros, a otros equipos, este, para poder cobrar o negociar ahí. Claro. ¿Y tu día a día en Israel cómo era? Porque ya, el fútbol, perfecto. Se le ataba, claro. Claro, ¿cómo era tu día a día? Se le ataba a rezar. ¿A qué hora entrenaban? ¿Qué hacías? ¿Qué había que hacer? Claro. ¿Qué tuviste que hacer para...? ¿Qué tuviste que...? La comida. La comida. ¿Qué tuviste que hacer también para acostumbrarte quizás a esa cultura? Claro. ¿Todo eso cómo fue? Claro. Mira, los primeros seis meses yo viví en Jerusalén, una ciudad religiosa. Claro, religiosa de Tel Aviv. De la vela. Claro, pero ponte Jerusalén, Jerusalén, es una ciudad religiosa, bien religiosa, que ponte, llega Shishí, Shabbat, o sea, el día viernes y sábado, te cierran todo, o sea, te cierran los malls, te cierran... Los viernes y sábado. O sea, viernes cinco de la tarde empieza el Shishí y acaba el día sábado cinco de la tarde y ya que la gente ya comienza a hacer su vida normal. Pero hay la gente religiosa que llega cinco de la tarde el día viernes y deja de manejar, deja de... o sea, todo lo hacen caminando, hasta el mismo ascensor. Ahora, existen ascensores que... ascensores del Shabbat, se dice, ¿no? Que ellos no tocan el ascensor para subir, o sea, de acá al piso quince, ¿no? Solito el ascensor avanza del primero al segundo, al segundo, al tercero. O sea, su religión hace de que ellos... el día de descanso es descanso. Ellos no pueden ni apretar el tema de la luz. O sea, en realidad es... te hablo de los religiosos. Claro, los que son pegados a la religión. Que me tocó vivir en Jerusalén. Pero después, cuando yo viví en Petactitba, la vida era normal. Que también existía el Shishí y Shabbat, pero era un poquito más relajado. Pero lo que sí hacían ellos el Shishí y Shabbat era que se juntaba toda la familia, pues, ¿no? El día viernes, cinco de la tarde, se juntaban con sus padres, con sus amigos. Hacían una mesa grandísima, harta comida, un montón de comida, rezaban. ¿Clima? Hermoso, hermoso el clima. ¿Sí? Calor todo el... Pero me imagino un calor brutal. Sí, calor fuerte. También invierno, pero no es tan fuerte el invierno. Hay playas, playas hermosas, que todos los fines de semana me iba ahí con mi familia a la playa. En realidad, porque los partidos normalmente eran los sábados a las cinco de la tarde, seis de la tarde. Domingo libre. Domingo libre y domingo aprovechaba y me iba a pasear o a conocer... ¿Las playas son acá como acá? ¿Así tipo agua dulce, la fuga? No, 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 claro no. ¿O estás solo ahí? No, sí. No, de verdad que había un montón de playas. Un montón de playas. La pasaba bien. Había juegos de fútbol playa, había concursos, campeonatos. Ah, bonito, bonito. Hermoso. ¿Y entrenaban en las mañanas? Entrenábamos en las mañanas, normalmente sí, ocho y media, nueve de la mañana. A veces sí entrenábamos cinco de la tarde. ¿Por el calor? Cinco, por el calor, cinco o seis de la tarde. Y los partidos también eran, pasando las cinco de la tarde, por el calor también. ¿Y cómo hiciste con el Richie Rebo de Cruz? Al principio sí me costó, porque comía en la calle y tenía que, agarraba y buscaba, no sé, milanesa, algo, buscaba algo que se parezca a la comida aquí, pues no, porque la comida ya, o sea, es... ¿No había yujita de Palermónica? No, 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 no había su chicharrón, porque tampoco no comen chancho. No había su chicharroncito, que íbamos a Maturita, ¿verdad? Y escúcheme, y en esa época no era tan estricto el trato nutricional con el futbolista y todo esto como ahora, ¿no? Que no puedes salir y comer cualquier cosa, que tienes que comer tu pollo, tu ensalada, bla, bla, como ahora que es... Claro, pero mira, en Israel en esa época ya... Ya había, ya, ya. Sí, no, imagínate, en esa época, es más, o sea, yo siempre... Pero no era tan, digo, o sea... No, pero yo era... No, porque eso dependía de ti, de tu cultura. Tú podías comer lo que tú quieras, pero allá los jugadores ya se cuidaban. Claro, pero yo creo que aquí, aquí recién en los últimos años se ha vuelto un poco más estricto en el tema de alimentación, el tema de lo físico, pero estamos hablando 2008, 2009 en Israel, yo llegaba y el que tenía un kilo arriba tenía que pagar multa. Ah, sí. Sí, imagínate, o sea, es más, yo llego y yo soy delgado acá, o sea, me veían la gente delgada, yo llego allá y me dicen, tienes que bajar grasa, pero si yo estoy bien, no, tienes que bajar grasa y tienes que crecer físicamente. Sí, porque en realidad, o sea, de repente, este, acá yo estaba bien, ¿no? Pero allá yo llegué y... Está también flaco ya. Claro, pero no, allá me hicieron todas las mediciones, toda la revisión y todo y me dijeron, no, o sea, acá tienes que estar entre 7 y 9 de porcentaje de grasa y yo estaba en esa época, me acuerdo, en 11 y... Claro, 11 no está mal. No, no, no está mal, pero, o sea... Pero, o sea, ellos te exigen el límite, como se dice, profesional que tienes que tener. Claro, o sea, imagínate, y la alimentación ahí, como te digo, era bien estricta. ¿Qué tal la comida? Rica, porque me acostumbré, o sea, en sí encontrabas de todo, obvio no encontrarás tu cevichón, tu ceviche pota, no encontrarás de todo, pero sí, o sea, me acomodé, aprendí a comer ensalada ya, porque acá no comí ensalada, y allá aprendí a comer ensalada. ¿Cómo se come la ensalada ya? ¿Igual o sea? No, normalmente te pican el pepino, el tomate, el pimentón, te lo pican así, le echan limón, o no, miento, el aceite de oliva. ¿Y el limón es dulce o qué? No, también un poquito de ácido, pero no como el nuestro, porque parece como naranja, así, es medio amarillo, grandote, y ya, y fui aprendiendo a comer sano, porque también aquí comía de todo, como tío, y tenía que bajar. La yuquitas, la yuquitas. La yuquitas de Palermo. No hay creo, ¿no? Cuando entrenábamos la tarde, saliendo le metíamos Palermo ahí en, ahí en Chicharro. Pansazo así con chicharrón más rico. No, no, y este. O sea, no fue difícil al final. No, porque me acostumbré, como te digo, me acostumbré porque también este, el club también me chijía, pues, ¿no? Y yo, o sea, era mi sueño salir al extranjero. Y tenía que acomodarme, tenía que ponerme bien para poder jugar. O sea, era un requisito estar bien físicamente para... Claro. ¿Te dieron carro? Claro, llegué, me dieron mi carro a mi apartamento. Con todo, con el GPS, con todo, porque si no, imagínate. No había Waze. No, pero yo no manejaba. Ojo, yo no sabía manejar. No, si yo siempre, en esa época no, o sea, no tenía auto. Yo no tenía auto. Cuando yo me voy, yo no tenía auto. Yo todo me movilizaba. ¿Y cómo hiciste? Llego y mi amigo, un compañero, Cristán Álvarez, que vino a jugar acá a la U. Ajá. Y bueno, me comenzó a enseñar a manejar ahí, porque había espacio para aprender. Al mes llegó mi papá. Mi papá me comenzó a llevar el entrenamiento, me comenzó a enseñar también un poco a manejar. Y como ya en realidad no es difícil manejar, por lo mismo que respetan mucho las señales y todo. No tienes tu combi. No, no tienes ahí quien te quiere meter. No tienes tu moto. No tienes tu moto. No tienes tu moto. No tienes tu moto. Una motita, la motita se da hora. Y ahí aprendí, fui manejando y así me hizo fácil y después ya me iba a entrenar tranquilo. Hasta que llegó Pame con... Llego mi esposa, mi hijo y ya nos modifizamos con el auto. ¿Y a ella le costó o no? Yo creo que al principio un poco, ¿no? Como cualquiera, pero tú ya estás... Es que es un impacto muy fuerte. Claro. Es una cultura. Claro, es una cultura. Aparte de eso, el idioma, pues no, el hebreo. O sea, ya poco hablan inglés. ¿Tú ya vas a aprender o palabras? Hablo el hebreo, sí. ¿Hablas hebreo? Sí, o sea... Te estás jodiendo. Sí. Hablas hebreo. Sí, sí. Concha sumada. Sí, aprendí, o sea, el mismo día a día me hizo aprender. ¿Es difícil? ¿Qué? Sí, sí es difícil. Difícil, difícil. Pero... Lo tienes escuchando todo. Pero imagínate, todos los días. Es que no te hablan, o sea, había pocas personas. O sea, sí hay gente que habla inglés, pero no todos. Pero igual, o sea, uno de mis compañeros había jugado en España y él me traducía todo, pues no. Ok, al comienzo. Pero ya, o sea, como a mí siempre me ha gustado ser, también, entrar a la broma, estar ahí. Yo quería meterme. Yo quería meterme y decía, yo, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Yo le decía a mi pata, ya, tú dile esto. Yo ni sabía qué significaba y era una mala palabra o era una malcriadez. Y yo, pa, y la gente, ja, 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 ja. La gente se me da, y yo feliz, yo entrando al grupo, yo feliz, porque yo decía nomás, ya, ¿qué más digo? Ya, pa, pa, decía. Y ya me decía, no significa esto, esto, el otro, pa, pa. Y ahí fui aprendiendo. Y ahí fui aprendiendo y en el fútbol lo primero que se aprende es derecha, izquierda, cuidado, te viene, no sé, patea, pase, o sea, cosas así. Y eso fui aprendiendo. Largo, corto. Claro, cosas así. De ahí, como soy también bien... Autodidacta. Sí, o sea, me gusta, y lo cato rápido, pues, ¿no? O sea, fui aprendiendo al toque. Hablas hebreo. Sí, o sea, ya no lo hablo tan fluido, porque imagínate, más de 10 años que hablo práctico. Claro, pero si lo escuchas, lo entiendes. Lo escucho, más o menos sé de qué estás hablando, o te puedo decir cómo estás, gracias, cuánto cuesta, o cosas así, ¿no? O sea, eso sí lo... Pero, ¿estudiaste o simplemente fue así, de manera empírica? No, no, fue así, este... ¿Así el día a día? Sí, el día a día. ¿No tuviste un profesor particular? Si no me hicieron, me pusieron un profe, pero menos de un mes, porque tampoco no me... ¿Lo básico? No, no me gustaba tampoco, o sea, más lo aprendí así. Hablando, en la chacota, que el día a día. En el entrenamiento, o sea, eso fue lo que más, este... Donde más aprendí. Y después, imagínate, después ya quería hablar yo todos los días, todo el día, en hebreo, te juro. ¿Qué tan difícil es? O sea, siempre comparas tu idioma madre con el que aprendes, y es como que tiene algunas cositas parecidas, y es más fácil, italiano, por ejemplo, ¿no? Claro, lo único que ponte al hombre se dirigen de una manera y a la mujer de otra manera, ¿no? O sea, ponte un decir al hombre, tú le dices cómo estás, manishma, y a la mujer le dicen machromech, ponte, ¿no? Como con respeto, como con respeto. Ok, ¿qué vendría a ser en español como un...? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está usted? ¿No? Algo así. O como diciendo, ¿qué tal? Y otra cosa es, ¿cómo está usted? Claro, claro. Algo así, pues, ¿no? O sea, y fui aprendiendo así, como te digo, a veces combinaba el hebreo con el inglés, el español. Te juro, lo combinaba, y la gente se mataba. Pero te entendía, ¿no? Sí, sí, me entendía. A veces quería ir a una dirección. ¿Dónde queda hablar en hebreo? ¿Dónde queda? Y le metí inglés. Y así, poco a poco, me aprendí. ¿Y empezaste ahí también? También. O sea, sabía lo básico aquí, que yo creo que es muy importante. Ahorita el inglés es muy importante. Una carrera más. En nuestra época, a veces uno dice, no, no. O sea, no le toma la importancia. Pero eso es muy básico para los chicos. Para todo, para la vida. Hay un momento más importante de la tarde. Ay, ya, ya. Porque hay que regresar a retabet.pe, que siempre nos acompaña aquí en esta tercera temporada de Cojo y Manco. Y está regalando 2.000 soles en efectivo todos los lunes con una promoción multideporte. Los 2.000 soles en efectivo es como decir el premio mayor. Pero también hay premios de 250 soles, 150 soles en apuestas gratis. Además, de entradas, para ir a ver los partidos de la Liga 1. ¿Cuál es la dinámica? Yo te voy a decir la dinámica. La promoción es como un torneo en el que tienes que apostar durante la semana en un deporte en específico. Esta semana, del 22 al 28 de enero, se tiene que apostar o jugar en los eventos de baloncesto. Ay, ay, ay. Y el lunes, o sea, como hoy, salen publicados los ganadores de cada semana, bro. Perfecto. O sea, el próximo lunes va a salir de esta semana. El próximo lunes sale publicado a la de esta semana. Y la próxima será de fútbol, del 28 de enero al 4 de febrero. Y la última es de sports. Y sports, perfecto. Lo bueno, dentro de todo esto que les estamos contando, es que todos los días se publicará en la web de Retabet, que es retabet.pe, el ranking de cuántos puntos vas acumulando. Y ahora ya sabes, ya que ya sabes, apúntate a la promoción, brother. Y empieza a ganar todos los lunes con retabet.pe. Dinero en efectivo, apuestas gratis y entras para la Liga 1. ¿Qué más quieres? Confirmado. Pensando un poco en esta promoción, tenemos pues destacar algunos partidos que se están jugando en la NBA. ¿Sabes jugar básquet tú? Sé jugar, sé jugar, pero tampoco es que sea bravo, ¿no? ¿No te sabes todas las reglas? No. Claro. O sea, sé jugar las básicas, ¿no? 50.000. Sí, es lo básico, ¿no? Tu guajinela no más, fíjate. 21. Más flow. Detroit Pistons contra Milwaukee Bucks, por ejemplo. Ahí ustedes pueden ir viendo dentro de lo que significa ganadores, ¿no? Por ejemplo, ahí los Detroit Pistons que están mal, pagan 6-10, porque claro, ganar en esta época del año es difícil. Como los Antonio Spurs también, que están pagando 7-45 contra los de Philadelphia. Wow. Contra los de Philadelphia. O la Sixers, ¿no? Difícil también, o sea. En fin, ahí van a encontrar una serie de partidos. Por si la gente quiere ver fútbol, no le gusta el básquet, porque en definitiva no le gusta, hoy hay partido entre Granada y el Atlético de Madrid que eliminó al Real. Y hay buenas cuotas. Buen partido ese Atlético de Real, ese jugo bueno. Bueno, bueno, y el miércoles ya van a poder empezar a participar con los partidos de la Liga 1 que ya empiezan en el estado, ¿no? Con los partidos de la Liga 1 de la semana. Eso ya lo vamos contando a lo largo de la semana. El lunes. Lo que sí es cierto es que ya hay cuota para el cambio de la apertura 22. Ay, 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 a ver, a ver, a ver, eso me interesa. Por ejemplo, Alianza paga. 3-42. La U paga. 3-52. Tristar paga. 3-62. Melgar paga. 8-5. Universidad César Vallejo paga. 26 lucasas. Que creo que la Vallejo puede ser la sorpresa. Puede ser la sorpresa, ¿no? Creería que la Vallejo puede ser la sorpresa de esta Liga 1 porque tiene al tío. Al tío. ¡Moooo! Además, hay una posibilidad, dicen, de que contraten a Zambrano. Uy, ¿tú crees? Dicen. Bueno, gracias, retabet.p. Ya saben, ahí está la promoción. Apúntense para participar. Y de ahí, de Israel, volviste acá, ¿no? Sí, volví, volví, volví a Alianza. Pero volví por... Primero tuve noción, ¿no? De volver. Me llamó este... El profe Gustavo, con Pepe, que era su asistente, y Pocho Larcón en esa época. Me llamaron para regresar. Yo todavía tenía contrato allá. ¿Qué te quedaba? ¿Seis meses? Seis meses. Él era 2009, ¿no? 2011. 2011. Yo tenía todavía seis meses más de contrato. Pero recibí la llamada, me dijeron que venga para jugar la Prelibertadores, que esa época era la Prelibertadores, que venga a jugar. Yo tenía opciones todavía para quedarme allá, o sea, me está yendo bien. Pero más me llamó el tema... Primero era Alianza, y lo otro era que yo estando allá no había tenido chance en la selección. Y habiendo estado en mi mejor momento, o sea, imagínate, me llamaron cuando estuve en Alianza en el 2007, me llamaron, pero en el 2004, Pablo Autori me llama. Para la selección, yo teniendo 18 años, me llama. Para Alemania 2006. Sí, me llama un par de veces para hacer tipo... como un sparring. Sparring. ¿No? O sea, pero era el único que me llamaba como sparring porque... Porque Autori, tú lo llegaste a tener... bueno, estabas en Alianza, imagino. Lo tuve en la Sub-23, en el Preolímpico. Él me llevó, pero de ahí ya me llama a la selección mayor. Pero en Alianza también lo tuve. No, 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 en Alianza yo no lo tuve. ¿Tú no habías llegado? No, no, yo estaba en Menores ahí. Ah, ya. Pero en la Menor es de Alianza. Sí, Menor es de Alianza. Claro, 2001. Pero ya en el 2003, yo voy al Preolímpico Sub-23. Con Autori. Con Autori, porque yo iba a jugar en Alianza. Yo había debutado. Y me lleva con 18 años al Preolímpico. Maña. Y ahí nomás también me llama a la selección. O sea, un par de veces me llama, pero no juego. Claro. Bueno, nunca llegué a jugar eliminatoria. Me quedo convencida de espinita de nunca haber jugado. Ese era el siguiente tema. Claro. Pero, claro, el tema de la selección... O sea, yo, para seguir, vengo de Israel porque digo, pucha, estoy aquí, me está yendo bien y no me llaman. Así que, pucha, ¿qué? Tengo que hacer algo y yo quiero jugar en la selección. O sea, lo único que me queda es regresarme a Perú, ¿no? Y nuevamente romperla y poder tener chance después, ¿no? Y ya pues regreso a Alianza en el 2011. Y bueno, lamentablemente no me fue como yo esperaba, por diferentes motivos, ¿no? ¿Ya se puede saber cuándo? Sí, sí, claro. Yo creo que... ¿Pasó tiempo? Primero, no, pero una de las cosas que me pasó es que me lesioné. Me lesioné. ¿Qué lesioné? De la rodilla. Tuve como un esguince de rodilla. Pero fue mucho tiempo lesionado. Mucho tiempo lesionado. ¿Con ese dolor? Con ese dolor que mucha gente no lo sabía. Y nosotros en esa época dejamos de cobrar varios meses, ¿no? Varios meses y los jugadores se fueron yendo. Y yo decía, no, yo soy Alianza y yo me quedo aquí. Claro. Y yo juego, no me importa, cojo. O sea, y me acuerdo que lesioné a los jugadores. Y nadie sabía. Y yo no quería que nadie sepa. Pero no me daba cuenta que me iba perjudicando. Claro, al final es... Bueno, este, el año pasado ya, le pasó a Cueva. Lo de Cueva, claro. O sea, por no comunicar... Es verdad, es verdad. Por eso que a mí, o sea, lo que le pasó a Cueva el año pasado, yo me reflejo lo que yo también en su momento lo hice. Y es más, mucha gente decía, no, que te dejó de querer, ¿no? O sea, te dejó de seguir, porque pensaban de que, ¿no? Jugaba mal y punto, estaba mal y ya. Pero no sabían. Yo decía, es más, me iba hasta mi casa, me iba llorando. A veces estaba ahí, decía, no, pero me duele que... Pero, mi familia me decía, pero comunícate. No, pero yo quiero jugar, quiero jugar, quiero jugar. Quiero jugar y en la final... Todavía estabas joven. Claro. Y, bueno, las finales terminé perjudicándome, porque no pude hacer lo que quise hacer en Alianza en esa época que regresé. Tuve buenos partidos, tuve algunos partidos, pero no como quise regresar. Pero Alianza sí sabía que estabas mal. O también se le ocultaste Alianza. No, sí, sí sabía. Así sabía. Claro, sí sabía, porque a veces me... Porque a veces también es... No, a veces me infiltraba, yo me infiltraba la rodilla para jugar. A veces es injusto cargar con esta responsabilidad solamente sobre la persona que en este caso eras tú. O sea, también tiene que haber, como yo comenté en el caso Cueva del año pasado, tiene que haber alguien, o tendría que haber habido alguien Alianza que le diga, papito, no juegas. O sea, está bien, quieres, nos haces falta, como te hubiera podido pasar a ti, Junior. Claro. Eres muy bueno, te necesitamos bien. O sea... Claro. Porque no... No juegas. No, pero yo quiero... No, no juegas. Así se infiltraba hoy, imposible que des el 100%. Claro. Sí, sí, claro. O sea, era un alguien que le diga, no, no juegas. Claro, ahorita que pases el tiempo, ya estás más grande. Ya te das cuenta. Te das cuenta, pues, ¿no? Te das cuenta. Yo ahorita me doy cuenta. Yo digo, o sea, este... Yo me decía, tranquilo, me hubiera dicho, o sea, es que estoy mal, no juega, y me recupero bien, y destaco, y hago las cosas bien, y ya está. Pero, como te decía, o sea, mucha gente se iba, el equipo se iba quedando con pocos jugadores. Bueno, también ese es un condimento... Con pocos jugadores. Especial. Había muchos chicos que recién iban saliendo, y yo decía, pucha, no, yo tengo que estar aquí, yo sigo alianza. O sea, en mi cabeza estaba eso, o sea, de repente me ganó más el linchaje, que decía no, pero no pensaba yo en lo que podía pasarme a mí, pues, ¿no? Y bueno, la final es ya 2012, jugué 2011, 2012. Como te digo, me fui regular. Y hice por dos años. Por dos años. Después ya, este, el club como que entra en un problema económico que entra la señora Susana, ¿no? No sabían qué entrenador va a venir, ni nada. Y, ah, bueno, recibí una propuesta de Lauris. Yo en ese momento no me quería ir. Yo me quería quedar en alianza, porque yo decía, yo me quedo en alianza, yo me quedo en alianza, yo no me muevo de aquí, ¿no? Por lo que había jugado, por lo que había hecho en ese momento, decía, no, si ya me he jugado así, y ahora quiero, ahora que estoy mejor, ¿no? Ya quiero demostrar y quiero quedarme. No me importa, no me importaba en ese momento el, 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 cuanto el dinero, ¿no? Porque, o sea, no, porque Auris en ese momento me... ¿Cómo es, no? Tú hablabas un poco de que con el correr de los años te vas dando cuenta de cosas. ¿Cómo es? Porque perdiste la chance de la Poel por un tema de dinero, y en esta no te importaba el dinero, porque era alianza. Entonces, ¿cómo los cambios son tan drásticos en las decisiones que tienen que tomar de ustedes, porque claro, la carrera también es corta como profesional. Claro, claro. Ahora quizás se alarga un poquito más, pero es corta como profesional, porque después tiene que contar la carrera desde menores, ¿no? O sea, desde los siete años juegas. Claro, claro, claro. Pero, ¿cómo es, no? Y, y ya, pues, no, o sea, ya yo le dije a la señora Susana... En ese tembodo, Auris pagaba muy bien. Claro, Auris pagaba muy bien. Estaba como Viedo, digamos. Sí, estaba Viedo, claro. Tú estabas en el 2011. Yo estuve en el 2011, 2012. 2012, claro. Y, este, ya yo voy en el 2013. Alianza, perdóname que te corte esa parte, ya no te quiso más. Bueno, alianza no, alianza no. La señora Susana. Exacto. La señora Susana, que estaba manejando Alianza, me voy, me acerco y le digo, esta señora Susana, este, me dice, no tenemos entrenador, no sabemos quién se va a quedar y no te puedo decir nada. Y, claro, digo, pero dime algo, dime algo, no sé. Es un jugador institucional. Claro, eres de la casa y esto. Bueno, la cosa es que, lo hablaba mucho con Pepe, le digo, Pepe, mira, este, viejo, le digo, tengo esta propuesta de Lauris. Y acá no me han dicho nada. Sí, pues, no sabemos nada. Me dice, no, ya tú ve cómo haces, porque también tienes familia y tienes que ver, de repente acá no pasa nada y te vas a quedar en el aire. Y Oviedo me decía, Junior, este, ya tienes que decidir, porque como un mes lo tuve como que, Junior, tienes que decidir porque yo ya, ya, este, tengo, o sea, en cartel, otros jugadores también, que si no estás tú, estás en el otro jugador. Así que ya tomé la decisión, pucha, ya, ya guerrí con Susana, me dijo, no, Junior, no hay, no hay nada, o sea, no se había definido nada. Y me dijo, no, bueno, no, entonces ya, pucha, me dolió en el alma, me dolió, me dolió en el alma, porque no fue una decisión del grupo de alianzas, sino de la señora Susana, que no sé si era hincha alianza, ni no sé, pero manejaba el club y no sabía nada, me dijo, no, ahorita no hay nada claro. Así que, si te tienes que ir, anda. Las cosas que me voy, firmo con Lauris, bacán, todo chévere, ya firmo, pucha, y a la semana firma Wilmar Valencia, me llama, Junior, este, va a que, va a que, no, va a que te quedes acá en alianza, estás jugador de la casa, que tú eres de aquí. Y yo, puta, me querido morir, te juro. Le decía, pero yo he querido quedarme, yo me he querido quedar, y esto, y pero a mí el señor Susana, me dijo, no, que el señor Susana no tiene nada que ver, aquí recién me acaban de nombrar como entrenador, le dije, pucha, ¿ahora cómo hago? No, no, no había opción ya de retroceder. Ya no había nada, no. No, 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 así que, que ya, pues no, ya me tuve que ir, y esa, me dolió, sí, porque me hubiese encantado quedarme, aunque me fui a Lauris y también la pasé de lo mejor, porque me fue muy bien. Creo que también uno, bonito, la gente futbolera, la ciudad es hermosa. Sí, sí, dos años. Y Lauris que se portaba muy bien, no solo económicamente, sino te daba, infraestructuralmente te daba lo mejor. Sí, sí, y Oviedo se comportó conmigo 100 puntos, o sea, de verdad que me atendió de lo mejor, a mi familia, a mí, me hizo sentir muy cómodo, y ya me quedé dos años ahí, firmé por uno, y volví a firmar por otro año más. ¿Qué se te llega a la final otra vez? Y llegamos a la final, y después ya me tuve que ir, pues, ¿no? No llegaron a salir campeones. Campeonamos de clausura nomás, pero la final, con Cristal perdimos, en la tercera final. La final de Amet, creo, ¿no? Claro, perdimos. El partido de Penny. De Penny que se desmayó. Que se desmayó, que un rodillazo de Ascoico, ¿no? De Noroña, de Noroña. De Noroña, claro. Y ese es el gol que da la chalaca, pues, ¿no? Ese es el 2. Es el 2-1. Al 2-1, ¿no? Después a ellos le dan vuelta, pues. Nos dan vuelta. Empatan y en sus comentarios los hacen. Sí, sí. Así que... Era buen auris ese el tema. Sí. No. Ahí estaba Galese, ¿no? No, estaba el loco de Erick. El loco de Erick. Estaba Jair Céspedes, Gatucuba, José Estrada, Ramos, Valbuena. La sombra, claro, Valbuena. Oscar Vilches, Merino, Marino, Ovelar, Rengifo, Pacheco. Ovelar. Buen equipo de Erick. Rengifo. Tese, Pacheco, un menudo de Trabuco. Marino. Marino. Imagínate, Marino en la banca, imagínate. Juan Carlos. Juan Carlos. Juan Carlos era su jugador de Mosquera, ¿no? Sí. Porque Mosquera después lo lleva a Cristal también, Marino. No, eso fue después. Eso estuvo antes en Cristal, después. En 2012 campeón. Y Mosquera lo lleva a Aurich, entonces. Claro. Porque Mosquera lo tuvo a Marino. Claro, porque creo que Marino venía de México. Se fue a México y ahí viene el Aurich. Marino es un jugador que era su plan de Cristal y su plan de también el Aurich. Sí, sí. No, pero es un crack. Siendo jugado un montón. No, no entraba, te decía la diferencia. No, uno de los mejores días que era Poké. Sí, yo también. ¿Y cuál fue tu paso más cerca a la selección, además del de Autodri? ¿O no hubo? Ahí en Aurich. Que fue que hiciste un buen año. Ahí ya marcarían, ¿no? Claro. Ahí no tuve... Para el 2017 estaba Chemo, o sea, para el 2010. Claro. Que era la época en la que tú estabas en Israel. Claro. ¿No? Además, la selección se había renovado. Sí, claro. Porque sacó a todos, acuerdas del escándalo del golf. Entonces, ahí hubo más chance para muchos jugadores. Claro. Que venían, pues, haciendo cosas buenas, ¿no? Como Chávez. Lo que pasa es que... Zambrano mismo entra ahí. Lo que pasa es que a Israel no llegaban muchas noticias. Ese era el tema. Claro. Si ahora es difícil. No era tan visible. Claro. Porque no sabían, obviamente. Claro, claro. O sea, no sabían. O sea, yo trataba a veces de enviar videos y esto, pero no... Por ahí a veces sacaban un gol o esto. Ahí también está la estrategia de comunicación, ¿no? Claro. Yo creo que sí. Si te llamaban, no hablo. Estás bueno. Claro. No, o sea, imagínate. Una hora de entrevista. Imagínate. O sea, sí, sí. O sea, de ahí, después de la selección, ya no... Como digo, en el 2014, que también hice para mí un buen año, cuando le he hecho al acá, también pensé que me iban a llamar, pero creo, si no me equivoco, ese año, perdón, Alianza, pienso en Alianza, la selección, creo que estaba como castigada, si no me equivoco. Hubo un año ahí que estaba castigada y justo el año que yo estaba, que la rompía también en Aurich, y después ya me voy a Vallejo y ya en Vallejo es otra historia. Pero de irte de Aurich a Vallejo es como irte de Alianza a la UBA. Sí. Porque hay un sencillo bien fuerte ahí. Sí, de verdad. O sea, lo que pasa es que siempre competían a ver quién tenía más plata, pero bueno, o sea, quién contrataba mejores jugadores. Claro, claro. En esa época, sí, como que los equipos más fuertes... ¿Quién era el Bravo del Norte? De provincia, ¿no? ¿Quién era el Bravo del Norte? Claro. Exacto, exacto. Los equipos más fuertes de provincia, que te pagaban lo mismo que los limeños y hasta un poquito más, eran Aurich y Vallejo. Vallejo, pues sí. Y yo había hecho ese gol de Chalaca y mi renovación, o sea, obvio que... que hablé con Odviedo, quería que me quede, el Profe Mosquera también, quería que me quede, pero en ese plazo de la demora de la renovación, ¿no? De que aparece este... Richard. Richard con Jan, con Ferrari, y me llaman y llevamos un acuerdo y ya tomé la decisión y me fui para... ¿Para Trujillo? A Trujillo. ¿Tres horitas? Claro, me fui ahí nomás cerquita y ya, pues no, ya me firmé por dos años, dos años más. Me hicieron la opción de dos años y ya, y me fui para Vallejo. ¿Te quedaste dos años también, Vallejo? Tres años. Tres años. O sea, renovaste un año más al final. Renové un año más. Vallejo. Para jugar segunda. Claro, claro, el año que desciende y yo, Richard me llama. Desciende con Comiso, ¿no? Con Ángel, sí. Con Ángel. También te dice Comiso, ¿no? Sí, claro. Hablamos de técnicos, la última parte del programa. Hablemos de técnicos. Ya. Bueno, Comiso mencionaste. ¿Qué tal? Bien, bien, bien. En verdad, aprendí mucho de Ángel. Sí. En verdad, sí, un entrenador que a simple vista te puede parecer un técnico... Antipático, ¿no? Sí. Tiene todas las de... Sí, sí. Qué pesado, ¿no? Sí, sí, de verdad que sí, en lo personal, al principio sí, como que... Este, Ángel llegó, ¿no? Con sus reglas, sus cosas, como cualquier entrenador, ¿no? Dame dos. No, el tema del peso. Ok. El tema del peso, el tema de la dinámica, ¿no? Él no quería jugadores que no sean dinámicos, que no... Tratadores. No, no quería. Y yo no soy un jugador caracterizado de correr mucho, ¿no? Pero en camino fui aprendiendo y, ¿no? Y cuando tenía que correr, tenía que correr. Y cuando tenía que marcar, marcar. Y cuando tenía que jugar, jugaba. De acuerdo. Y este... Pero bien, bien. La relación con Ángel, bien. Terminé jugando todo el año con él. En realidad, este... Es más, él me dijo que si se quedaba, quería contar conmigo. Era uno de los jugadores que quería contar con él. Y bien, bien, de verdad que... ¿Tu papá, entrenador, quién es? Uy. Es que si tú no... Los otros que se molesten, cabrón. De ahí pide disculpas. No, eh... Te voy a decir como Remo que es varios ya. Que tiene varios. Lo que pasa es que papá, te puedo decir, mira... Que no les metes el mejor. Claro. Si no hubiera habido más afinidad. Claro. Mira, este... De los últimos que he tenido, justo lo hablamos hace un momento, o de los mejores entrenadores que puedo haber tenido en mi carrera, uno de los... Es Paul Cominges, ¿no? Vaya. Paul Cominges. Siendo joven. Siendo joven. En realidad, este... Es un entrenador que tiene mucho futuro. Ojalá, Dios quiera, a corto plazo pueda mostrar su trabajo en primera división. Y sé que le va a ir muy bien. El último año he estado en San Martín, también, con Julio Cisnero. Julio. Lo me han hablado bien también de Julio. También, también un entrenador muy preparado. De verdad, tenemos entrenadores peruanos que... Sí. Que de verdad van a dar que hablar. Van a dar que hablar. De verdad, estoy 100% seguro. Cada uno en su estilo, ¿no? Paul, a su manera. ¿Grita, Julio? Porque... No. Pareciera que no gritan. No, no, no. Hola, Junior, ¿qué tal? No, 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 gritan. Porque su voz es... Sí, sí, claro. Es muy bajita. Pero entonces, ¿grita de gritar el pato? No, sí. Cuando se molesta también, sí. A mí también me ha metido mi gritar. Sí. Sí, sí. Pero, este... Pero son entrenadores preparados, como te digo, Carlos, a su manera, a su estilo. Por ahí van el mismo camino. ¿No? No. Obvio que unos con cosas diferentes que otros. Pero tenemos entrenadores peruanos, de verdad, para el futuro, muy capacitados. O sea, también, no creo que me equivoque, pero para mí van a... En algún momento van a mostrar su trabajo y van a dar que hablar. Otro que te puedo nombrar, este... Roberto Mosquera. Pues, ¿no? Roberto Mosquera. Tienes que tirarte una de Mosquera. Una anécdota. Alguna, porque tienes... ¿Se puso a llorar o no? También. ¿Le metió llanto? No. ¿Le metió llanto, ve? Sí, le metió... Hablándote, ¿no? Ahora bien. Se le cae. Después voltea y sigue hablando. Sí, no, Roberto es un personaje, de verdad, este... Una anécdota tienes que tirar. Pucha, Roberto, en realidad... Más que anécdotas, este... También es otro entrenador que, si tú no lo conoces, piensas... El profe es, no sé, serio. 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 No, se te pasa. Pero es un entrenador... Más de risco. No, es como persona, es 10 puntos, que se preocupa mucho por el jugador. Conte a mí, también me ayudó mucho en crecer como futbolista. En verdad, me ayudó bastante en crecer como futbolista. Es un entrenador que, más que entrenador, también es un psicólogo. Yo creo, porque hace que tú, te la creas, te la creas. Y al jugador le gusta eso, creérsela. Y él es, yo creo, una de las personas que también... ¿Te enseñaron su foto con Maradona o no? Maradona lo marcaba ahí. Yo te aseguro que contó la historia de cuando su papá vino desde Chinche, sin zapatos, hasta Lima. Esa, contó esa, contó la del Callejón, contó el camote. ¿El camote? El camote también. No, tiene bastante, bastante anécdotas. Bueno, con el profe Roberto. Con ese sentimiento. Pero sí, como te digo, un tipazo, un tipazo, por algo también ha logrado todo lo que ha logrado. O sea, tú no puedes decir, ¿no? Sabe, sabe de fútbol. O sea, Roberto, si no me equivoco, cae en el Perú, de los últimos 10 años o 15 años, campeonó como 6 veces. Más de 6 veces ha sido entre los mejores. Bueno, dos con Cristal, una combinacional, la final de Outreach que la perdió. En la alianza, no le fue mal, pero claro, en la alianza pues te piden que... Sí, sí, claro. Pero obvio que estaba tercero, lo dejó tercero. Claro, pues eso te digo, o sea, estaba ahí. No estábamos lejos, yo estaba con él ahí, no estábamos lejos. Estaban ahí. Lo que pasó en Mosquera en alianza, pues eran cosas externas antes del equipo. El equipo estaba tranquilo, estaba contento. Pero sí, pues no, o sea, también a los técnicos yo creo que uno tiene que saber llevarlos también, pues no, porque uno a veces se enfoca en el entrenador en vez de enfocarse en uno mismo, pues no, en tú hacer las cosas bien y dejarlo al entrenador. Porque la final es, en el entrenador no todos van a ser como uno quiere, pues no. O sea, hay entrenadores que son serios, otros que son más relajados, otros que les gusta que corras, otros que les gusta que juegues. O sea, y uno se tiene que adaptar, pues no, como jugador, te tienes que adaptar. Y yo creo que esa ha sido una de mis virtudes de poderme haber adaptado a todo tipo de entrenador. Y yo preocuparme de repente más en mí, en hacer las cosas bien, que en lo que es el entrenador. La última, agradecimiento del tiempo, Julio. ¿Cuándo te pusieron cucharas? No puedes decirte que encuentres la historia. ¿Cuándo te pusieron? ¿La primera vez? Claro, sí, ¿no? Me acuerdo clarito. O sea, yo soy 8-5 y me llaman para jugar las 8-4, ¿no? Con todos esos motros que estaba Paolo, Jefferson, un toitito. Obvio, voy y voy como suplente, pues, ¿no? Porque imagínate para asentar a alguno de esos. Ya era difícil. Y ya estamos jugando, me acuerdo, en Matute, en la cancha principal. No, en la principal, con Municipal. Me acuerdo, con Muni, porque antes Alianza Muni era como un clásico, pues, ¿no? Y estoy ahí, en la banca, y el profe Guti me dice, Junior, para que entre, ¿no? Estaba empatando uno a uno, me acuerdo. Y la cosa es que entro y he comenzado a jugar, y me dan un balón en el área, o sea, fuera del área grande, y entre dos jugadores hago una cuchara. Hago una cuchara, pero esa es la de Romario, la que decía, esa que gira a 180 grados. Ah, cole vaca, esa. Esa es la de sopa guantana. Claro, esa. Esa la hago, y me sale, la hago, y pa, gol. Taque, boom, 2-1, todo. No hay video de esa vaina. No hay. En ese tiempo no grababa, el celular estaba calioco, mi primo. Que estaba ahí, el Cholo, ¿no? El Cholo que, bueno, hablando una cortita del Cholo, yo soy un agradecido al Cholo que en paz descanse, que gracias a él pude subir al primer equipo, que fue la persona que decidió para yo subir al primer equipo con 16 años. Claro. Y adelante mío habían unos monstruos, que, bueno, gracias a él pude lograr lo poco que he podido lograr en el fútbol, ¿no? Y ya, bueno, la cosa es que, que termina el partido, vamos al Camerín y Yair Céspedes. Oh, ¿qué tal Cucharón? ¿Qué tal Cuchara? Oh, Visa, ¿qué tal Cuchara? Oh, Cuchara, Visa, Cuchara, Visa, Cuchara, Visa. Y ahí. Y ahí se quedó con Cuchara. Sí, quedé con Cuchara, pues. Cuchara, 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 Yair Céspedes. Pero ya empezaste a hacer más esa jugada, me imagino. Sí, sí, ya lo hacía ya porque, bueno, me decían Cuchara. Es más, el niño también era hincha de Romario, pues, ¿no? Y Romario le gustaba bastante la jalaba y eso. Y, bueno, Uribe también, pues, no, la de Uribe es diferente, pues, ¿no? La de Romario era más pegada al pie. Claro, la de Uribe era tenedor. Claro, la de Uribe era... O sea, además de darle dos golpes al pelote, ¿no? Esta vez como que jalaba la pegadita al pie, pues, ¿no? Y, este, ya me gustaba hacer eso, me gustaba también picharla. Y por eso me decían Cuchara, Cuchara. Y ahí me quedé y me gustó el apoyo y... Hasta el Liedo. Y hasta el Liedo ya la gente más me conoce que como Cuchara. Sí, pues, sí, sí. Yo digo Cuchara. Sí, sí, que como Junior, pero Visa, ¿no? Me dicen más Cuchara. ¿Y en Israel cómo te decían? En Israel, no, me decían Visa. ¿Visa? Visa, claro. Y sabían que era Cuchara, ni cara. No, no sabía, no, no sabía, no sabía. Pero, este, sí, me quedé con ese apodo y feliz, pues, no, porque bacán, bacán el apodo. Y ese, gracias a... Y a ir Céspedes. A ir, sí. A Paterrana. A Paterrana. ¿Por qué Paterrana? No, esto es una rana. Ostras, y ese Céspedes está impecable, hombre. A ese negro hay que invitarlo también, ese negro tiene más historias. Sí, es impecable, ¿no? A ese negro también quiere darle la mitad de lo que cuenta. Así como Cucurucho. Como Cucurucho. Puta, qué cucu. O Cucurucho, como Totito, esos negros hablaban, la mitad le crees y la otra mitad la pones en boda. Es un ilusionista, feo. Está bien, hay que invitarlo, hay que invitarlo. Hay que invitarlo, está bien. Estuve en Muni, ¿no? Ahora último. Sí, sigue ahí. Sigue ahí, ¿no? Sí, el pecho, el samba. Sí, sí, sí. Mi caos ya llegó los 40, pues, ¿no? No, 3-9 tiene. Sí, sí, claro. Pero es la categoría de paulo, pues, va a ir el emocionado. Qué abusivo. Sí, sí, se cuida. Aparte, tú lo ves y me parece que tú vieras 27, 28 años. Bueno, yo te digo, está perfecto. No, y mientras ha ido creciendo, ha ido mejorando. Mejorando. Imagínate. O sea, para que te des cuenta que para el fútbol no... No hay edad para mejorar, claro. No hay edad, no hay edad para aprender, para seguir aprendiendo. Sí, no. Obvio que hay chicos que van a ir saliendo. Bueno, aquí se ha ido alianza hace poco, ¿no? Lo quisieron reforzar con Céspedes, pero al final no se vio. Estaba en Muni. Claro, claro, ¿no? Hubiese sido lindo, pues, no, imagínate. Ya ahí se retiraba, ahí se retiraba. No, ya, con eso ya es completo. Ahí se retiraba. Un paquete completo, pues, ya. Te retiras en alianza, imagínate. Dale, equipo de tus amores. Ahí sí hubiese dicho, ya, me voy. No, con eso ya te vas tranquilito. Claro. ¿Tú no estás retirado? Todavía. Todavía no me he retirado. No, se jugó con San Martín el año pasado. Sí, tuve ahí unos no conchitos. Me echó una vainilla ahí, me grabas, ¿ah? Sí, sí, tuve el año pasado, estoy en San Martín. He tenido la oportunidad de jugar casi todo el año. ¿Y tú tienes ya? 3-8. 3-8. 3-8, sí, sí. Bueno, para unos de 40, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, 40, es abusivo. Pero cada vez se ha alargado más, ¿no? La época de... Sí, yo creo que se ha ido alargando también por la misma información que vamos teniendo nosotros. Sí, sí, sí. Bueno, como futbolistas. Y también el tema de la alimentación, el tema del cuidado, que de repente, como te decía hace un momento, antes no le tomabas importancia. Sí, sí, sí. Y, o sea, y en Europa, o en Asia, Israel, ya eso ya viene de años, o sea, y qué bueno que aquí en Perú también ya se viene haciendo hace varios años. Sí, sí, sí. Tenemos, tenemos que hacerlo, o sea, porque es importantísimo el cuidado personal, la alimentación, o sea, por lo mismo que hay más información, hay mucho acceso a que los chicos también puedan aprender. De acuerdo. ¿Y te hubiese gustado de retirarte de la Alianza? ¿Qué pregunta, no? Es absurda, ¿no? No te hubiese gustado, porque esa no salía la pregunta. La pregunta sería, ¿te gustaría retirarte de la Alianza? Porque todavía no se ha retirado. Todavía no. Es difícil, ¿no? No es fácil, ¿no? Pero el zorro estuvo a los 38 en Alianza. O sea, ponte, te cuento, ponte. O sea, yo te soy, no te quiero mentir, antes de decir, oye, todavía sueñas con eso. Te cuento algo cortita. Cuando Alianza pasa, pasa de que supuestamente baja a segunda, yo con una persona cercana al club, me ofrezco ir a Alianza. Ya. No me importa lo que me dieron. Yo dije. Yo también dije lo mismo. Yo no me importa. Es más, yo lo llamé a Avellina. Y le dije, mira, ¿sabes qué? Yo no necesito, o sea, páguenme lo que quieran y yo voy a Alianza. Sí. Hiciste lo mismo. Claro. No, la gente no lo sabe porque en los finales uno lo hizo de corazón o yo lo hice porque también yo, o sea, yo venía jugando, obvio, segunda y era una linda oportunidad también. O sea, no, obvio, de volver al club y pucha. Pero no, 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 no se dio. Y ya, pues, no, o sea, me fui a jugar otro equipo de la Liga 2 y bueno, ya, este sería mi, prácticamente, el año pasado fue mi sexto año o quinto año cuando Liga 2. Rápido pasó. Pasa volando. Yo te digo, te hubiese gustado y no sé si te gustaría porque es difícil saber hoy. O sea, me imagino que tú debes querer. Pero coincidir con las personas que hoy dirigen y que quieran esto. Claro, lo que pasa es que Alianza ya se está manejando muy empresarialmente, ¿no? Ya no es como antes que se manejaba más emocionalmente, ¿no? De la gente ahí. O sea, por ejemplo, yo he ido al estadio hace poco y bueno, la veo a Juanita, pero no veo a nadie más. Claro. Ah, te metía la mano en el culo. Pero sí, obvio que de tu pregunta que me hiciste, me dice Raymond, pues no, todavía no he dejado de jugar. Claro. La esperanza no la pierdes. Nunca lo voy a perder. O sea, siempre he anhelado y como vengo con la misma ilusión y las mismas ganas de algún momento volver a Primera División, ¿no? Que se me ha hecho bien difícil volver. Todavía anhelo eso. No sé el camino que pasará porque de repente pueden pasar muchas cosas en este tiempo y si tendré que tomar una decisión la tomaré en su momento. Ahorita, obvio que sí, mi cabeza todavía está decidiendo jugando, esperando la oportunidad de que se me pueda abrir alguna chance en un equipo. Y, obvio, en Alianza siempre me hubiese gustado retirarme, pues no. O sea, imagino como todo hincha, todo futbolista que nació ahí en Alianza, es retirarse en Alianza. Pues no, imagínate. O sea, Jefferson se pudo retirar en Alianza, campeonó. Imagínate, es algo maravilloso. O sea, imagino que Paolo también debe sentir lo mismo. Ya lo ha dicho. A Paolo tal vez le va a costar más, ¿no? Pero ya lo ha dicho, Paolo, que le gustaría retirarse en Alianza. O sea, ahora, de que le guste a que se dé, tú sabes que pasan muchos factores, ¿no? Claro, escúchame. Este año era. Pero mira, yo digo. Bueno, todavía puede ser. Pero todavía puede, o sea. Paolo parece que tuviera 35 años. Claro. ¿Qué? No, pero imagínate, o sea, viene destacando. Cheque en blanco. Ha destacado en la sudamericana. Ahí viene ese tema de Paolo y para no nombrar a nadie. Hay temas que no me gustan, por ejemplo. Que ya después lo conversaremos. Pero hay temas que a mí, como hincha Alianza, yo, que había nacido en Alianza prácticamente, igual que Union, porque claro, salimos de Cantolaupe y íbamos muy niños a Alianza. Hay temas ahí en ese que no me gustan. Que son temas de discusión. Hay gente que puede estar de acuerdo, gente que no. Pero yo, mi... Pero más allá de eso, no sé si yo digo. Era el momento. Era el momento. Viene de campeón, jugando, subesiones. O viene de campeón de Sudamericana y de Liga Pro-Ecuador. Sí. Y viene siendo... ¿Cómo te digo? Era el momento. Además, si estás cambiando el perfil del jugador, ¿no? ¿Quién es el mejor estandarte de ese perfil? Paolo. Profesor. O yo nunca lo di un gramo arriba. Imagínate. Y mira, ojo, si no lo traes este año, que está de repente en su mejor momento, porque... Yo lo traigo el otro año. Y si no es el otro año, yo lo traería y lo traigo... Lo traes siempre. Y lo traigo siempre, esté como esté. Así como a Jefferson. O sea, a esos tipos de jugadores que... Como me hubiese gustado traer a Pizarro también. Claro. O sea, imagínate, esos tipos de jugadores... Imagínate tenerlos en el club. Ellos te dan algo más que futbolísticamente hablando. Claro. Sí, sí, sí. De todas maneras. No, de verdad, yo... A mí me da pena a veces escuchar cosas que, como dice Raymond, que no compartimos, que no lo valoren. De verdad, es algo impresionante. Juegos que han dado todo por Perú, que son leyendas, que son jugadores que nos han dado mucho. Mira, ustedes son muy aliancistas. Yo les voy a hacer una pregunta, porque el otro día se generó toda una polémica de algo que yo dije. Y para mí Paolo es ídolo de Alianza. Suelta. Cuando digo que es ídolo de Alianza, yo sé que para el diccionario futbolístico tienes que haber hecho algo por el club para que seas ídolo. Claro. Y lo entiendo perfectamente. Y sé que probablemente esta idolatría tenga que ver con haberte dado algo como hincha de Alianza, habiendo defendido la visita de Alianza. Pero hay jugadores como Paolo, que están muy identificados con el club, que no ha sido necesariamente una responsabilidad suya no venir a jugar a Alianza hasta ahora, pero que de todas formas yo lo identifico como un ídolo. Porque, ¿qué pasa si mañana viene tu hijo y te dice, papá, Paolo, ídolo de Alianza? Tú decís, no, no es ídolo de Alianza, vos. No, no jugo. No, ¿por qué no jugo? No. O sea, cada uno escoge y es subjetivo. Lo que pasa es que para conseguir ídolo de Alianza, para decirle ídolo de Alianza, Paolo no es necesariamente por lo que ha hecho con Alianza. Por eso. Todo el mundo sabe de dónde salió Paolo identificado con Alianza y se le considera ídolo necesariamente, al menos yo, por lo que hizo con la selección y lo que hizo en el extranjero. Claro. Yo lo veo así, pero hay hinchas y está bien porque los hinchas son los que dijeron así. Pero porque salió de Alianza. Claro. No, porque Paolo fue formado en San Martín, vino a Alianza por un año y se fue. Y solo se declaraba hincha. No, Paolo se formó, prácticamente nació en Alianza hasta que, bueno, se fue a Bairro. Después su calidad lo puso afuera tantos años. Claro, claro, claro. Y no hizo que pueda venir en Alianza. Exacto. Y hizo que de Alianza siempre se hable en el extranjero diciendo, oye, ¿de dónde vino? ¿De dónde vino? Además, habría que saber cuántas cosas habrá contado Paolo, porque imagínate que él estaba, mira, ahora que lamentablemente falleció Franz Beckenbauer, ¿no? Y él tuvo alguna vez la oportunidad de contar que Müller, el tanque Müller, le enseñaba en la definición, le regalaba los chocolates por cada gol que hacía en los menores del Bayern. Entonces, ¿cuánto habrá hablado Paolo de Alianza como hincha? ¿De dónde salió? Que uno no sabe. Y seguramente que si el día que lo cuenta, el hincha de Alianza dirá, mierda. Y yo no le decía, he ido, porque se ha puesto el nombre arriba. No, imagínate, o sea, Paolo, Jefro, Claudio. Claudio. Claudio dejaba Alianza arriba. Claudio es el top. Por ejemplo, Claudio no fue campeón con Alianza. No. Entonces, ¿qué? ¿No es ídolo? No, es que claro. Es que no es... Eso es lo que yo no entiendo. Es que el hincha... A veces no es necesario, es lo que hagas en el club, sino es lo que hagas por el club. Por eso. Claudio hizo que, cuando Claudio fue vendido de Alianza a Verden Bremen, hizo que le abrió las puertas a muchos de división de menores de Alianza y le hizo ganar mucho dinero al club en ese aspecto. Mucha vitrina, muchas cosas. Todo. Fue lo que le abrió Claudio de Alianza. Entonces, para mí, es considerado ídolo por eso. No porque haya salido campeón o goleador, sino por eso. Bueno, lo de Jefferson, Jefferson se fue campeón, fue pentacampeón y todo eso. No, 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 no. O sea, ¿dónde ha ido? Ha ganado todo. Cada uno tiene su valor en distintas formas, pero no. Al final cada uno elige quién es. ¿Quién es ídolo? Pero sí considero que el hincha normalmente es el que tiene que elegir a sus ídolo. Claro. Yo lo hablo como un tercero. No, no, eso sí, claro. O sea, se respeta a los hinchas lo que ellos piensen. Uno, como te digo, uno, lo que ha vivido y aparte, el que ha estado ahí en el club, y aparte hemos sido futbolistas de Alianza. O sea, también nos hubiese gustado a nosotros que de una u otra manera te valoren, pues, ¿no? De acuerdo. O sea, y tú ver a ese tipo de jugadores y no los valoren, de verdad, duele, pues, ¿no? Como te decía hace un momento, o sea, hablando de Claudio Ponte, Claudio es un jugador top. Top, top, top. O sea, imagínate que es un jugador top, que aquí no le damos valor. No le damos, yo sí le doy un valor tremendo, pero, pero, de verdad, hay mucha gente que no le da el valor que le debería de dar. Al contrario, ¿no? O sea, le quita el valor. O sea, imagínate, allá en Europa él es, está, es leyenda de Europa. Que es gole, campeón de la Champions. No, porque no jugó. Bueno, está dentro de los, o sea, imagínate. Dentro del top, no sé qué, los goleadores en la Bundesliga. Bueno, él era el máximo goleador extranjero de la historia de las ligas hasta que llegó el tal Lewandowski y lo pasó, pero bueno. Claro, pero imagínate, pues, o sea, tenemos jugadores de Alianza, que han nacido en Alianza, o que han jugado en Alianza, que son muy reconocidos en el mundo, o sea, y aquí no le tomamos valor. Eso, en realidad, a mí como hincha y como futbolista, te duele, pues, ¿no? Y esperemos, ¿no?, de que en un momento Paolo, que todavía está jugando, pueda retirarse en Alianza. A mí me encantaría porque también me gusta ver fútbol, me gusta verlo a Paolo, disfrutar como lo está haciendo ahora y más aún en Alianza sería el lindo, pues, ¿no? Si no es este año, como te digo, sería el otro. Bueno, ya habrá. O ya habrá momentos. Ya habrá. Mientras Paolo siga jugando, la esperanza está ahí. De acuerdo, de acuerdo. Y bueno, si yo también estoy, ya. Está bien, está bien, Paolo, que empiezas a hacer bien chocolate. Si está Paolo, ya tienes que poner al querer el pase. Claro. Al final, mira que otros han tenido oportunidades. Eso es lo que yo voy. Estando mucho mejor. Eso es lo que yo te digo. Y tampoco la han aprovechado. A veces hay que elegir al jugador también desde acá y no solamente desde acá. El fútbol es muy impredecible. Es totalmente cierto. Bueno, Junior, qué gusto. Primero, conocerte. Bueno, yo era más chivolo cuando te veía jugar, pero ya he trabajado cuando jugabas. Yo estaba atrás del arco, de ese arco. Trujillo, cubriendo ahí para el comercio. Si no, yo voy a trabajar en el día del comercio. Pero mira, qué gusto que hayas podido estar acá en el programa. Bueno, fue la gestión de Reimo, que han jugado juntos. Y nada, bueno, el éxito que te lo siga dando el fútbol, ¿no? Y lo mismo para este año. Y nada, ojalá que podamos ver, pues, Junior Vista todavía dos añitos. Para un ratón más, para un ratón más. Un poquito más. Gracias por venir. No, gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Me he sentido como en casa. Contento de ver a mi hermano.